El fiscal general José Delgado El fiscal general José Delgado Y que fue hallado, o sea, que se declaró culpable de homicidio, esté en la calle Vergüenza, no, ninguna Ninguna vergüenza Pues muchas gracias, yo no quiero hablar más con usted Ok Ok, hasta luego Este Perdóname ¿Por qué él va a darle vergüenza si él no mató a nadie? Yo no le estoy diciendo Yo no le estoy diciendo Que él mató a alguien Usted me oyó decirle eso a él Yo creo que el Estado tiene que administrar la justicia Él es fiscal Creo que la pregunta estuvo mal hecha Se le pudo haber hecho la pregunta de otra manera No, no, yo hago mis preguntas aquí Usted evalúe o analice O usted crea lo que usted debe creer Las preguntas aquí las hago yo Como yo las hago Y el programa es mío como cuestión de hecho Ok Este, y yo creo Que el fiscal general en Puerto Rico Debía sentir vergüenza De que una persona que haya admitido en un tribunal Que mató a una mujer Haya recibido una aprobatoria Y si este desvergonzado se atreve a decir públicamente Que no siente vergüenza de eso Pues entonces, ¿a qué nos exponemos todos? A que el juez, el juez, espérate Si usted está conforme con eso Al juez que le tiene que dar Allá usted No, no, no te equivoques conmigo Bueno, pues no se equivoque usted conmigo Te voy a decir una cosa Dígame El juez es al que le debe dar vergüenza Ah, no, yo creo que le debe dar vergüenza Al juez y al fiscal también No, al fiscal le puede dar Le da sentimiento Le da pena de que esto esté pasando Porque yo conozco personalmente a él Y yo he convivido muchas cosas con él Y si hay alguna persona que valga Que le merece el respeto a cualquier ciudadano Es ese señor Ese señor Es íntegro Eso Acarta cabal Yo no he dicho que no sea íntegro Yo creo que si él es el jefe De los fiscales que estuvieron a cargo De un caso En el que un hombre Mató a una mujer Y está libre Y no cumple ni un día Después de haber admitido Que la mató Al jefe Si yo fuera el jefe Yo sentiría vergüenza Porque ese individuo No esté en la cárcel Es lo que tiene lo mismo que yo Coraje ¿Cómo? Coraje Y no es mi hija No Es la suya Me refiero a José Está con coraje tanto como yo Porque él quería mucho a Reinita Él le cogió más cariño a Reinita Que cualquier otro utuadeño Que no haya conocido a Reinita Y hubieron muchas personas Que dijeron que no Que no había asesinato aquí Y él desde el principio Es el único Que se ha mantenido ahí Y dijo Él la mató Y vamos a probar que la mató Y sobre quien sea Por eso no quiero que tú Me le vengas a faltar el respeto Tampoco a él Yo no estoy faltando el respeto a él Y otra vez le digo No me regañen mi programa Aquí no vengas a eso Yo no vine de Utuagua Que tú me regañaras a mí No, yo no lo estoy regañando a usted Yo no lo estoy regañando a usted Y si quiere Se puede levantar Y si no le gusta Se va ahora mismo Pues no tengo problema Por eso se va ahora mismo Porque yo no me Pero No, no, no No te equivoques conmigo A mí no me venga A regañar No te equivoques conmigo Y usted no se equivoque conmigo Y se acabó la entrevista Y se acabó la entrevista Vamos con el comisionado electoral del PPD Que yo no vengo a comer Allá usted con su conciencia Yo tengo la mía limpia Vamos a la pausa